Muy buenas, nos vemos en mi canal BatracioGames y esta vez estamos otra vez más en minecraft Bueno, como podréis ver he hecho bastantes cosas, no muchas, acabo de decir bastantes pero bueno, no, no es verdad, no he hecho muchas, de hecho he hecho pocas entre ellas, pues bueno, he hecho aquí un corral con unas cuantas vacas, pues bueno, para tener alimentación de carne y todo esto infinita un pollo, he traído también, han habido ovejas, vale, he hecho aquí una cuevecita, la cuevecita la he cambiado y la he hecho un poquito más grande, he conseguido la cama, me he hecho unos cuantos hornos, he ido de minas para carbón y pues bueno, he pescado bastante, la verdad, como podéis comprobar aquí, tengo mucho, pero mucha carne, mucha comida entre ellas 10 salmones, 4 filetes, 1 de vaca, 1 filetón de cerdo, 22 peces normales y pollo y carne podrida y todo esto que bueno, me viene bien y bueno, por cierto, también los peces globo vamos a irnos de aquí porque no merece la pena quedarse aquí, vale, vamos a alimentar un poquito las vacas tú te alimento y tú también, vale, tendréis hijos que eso me gusta para, bueno, aparte de la experiencia que por cierto, he subido bastante de la experiencia voy a darle la vuelta, vale, le he subido bastante de la experiencia porque, pues bueno se la he subido, ya está, no hay más ¿está grabando? Sí, vale he subido bastante de la experiencia pescando, vale, vamos a pescar un poco suele ser bastante aburrido, de hecho es muy aburrido porque, ¿qué es esto tío? Tengo que esperar un montón he hecho este puente también para pues, voy a subir un poquito le he subido el, he hecho el puente perdón he hecho el puente porque lo necesitaba para cruzar de un lado a otro más rápidamente aunque creo que lo voy a hacer de doble capa porque de una se caen todos los animales que voy a pasar he pescado un pez así es como pesco normalmente, vale voy a guardar, bueno, voy a poner a cocinar el pescado voy a cocinar, voy a guardar la caña voy a hacerme un pico más voy a hacerme un pico más y, bueno, voy a, pues bueno, hacerlo, ¿no? vale, también, ¿qué más? luego voy a coger luego tengo el pescado, voy a tengo la azada si tengo la azada, pues vale, cojo el pescado de comida un poquito así también voy a cogerme un poquito de esto y la carne podrida ya que me la voy a comer también bueno, vale, pues ya estamos ¿vale? estamos preparados para esta aventurica y, bueno, lo que quería hacer era poner aquí en la semilla y, bueno, vamos a hacer cosas, ¿no? porque, vamos a ver esta vaca de aquí ¿qué hace aquí? la voy a matar no me hace falta y, de hecho, sí que me hace falta su carne ella no ya, ya, pues ya tengo muchas tengo tres en casa así que, pues la pequeña cuento también así que está bien bueno, vamos a tener que ir encontrando, pues cositas por di entre ellas una cueva ¿vale? hay que encontrarla porque si no, tío vamos a conseguir los materiales muy lentos por cierto perdón por esto de no poder no hablar mucho en algunos momentos o que no se me vengan las palabras pero es que tengo que pensar y hacer dos cosas a la vez hablar y jugar no es tan fácil vamos a ver si aquí bueno, ahí hay una cueva no sé si podemos hacer algo es muy onda o sea, onda si es muy onda por aquí, en cambio sí que podemos subir de vuelta voy a partir esto para que sea más fácil y ya me he olvidado un detalle no tengo antorchas tampoco voy a volver pero bueno bueno, a ver porque es que no sé qué hay aquí por cierto esto es de esto del tronco tirado así a ver el circulito así esto es nueva de esta actualización ¿no? del del alfa de mi Minecraft Pocket Edition por eso por eso en el capítulo anterior yo le puse me he quedado P seguramente la gente se habrá quedado en plan ¿qué es P? pues Pocket Edition pues no lo sabía perfecto no me ha dado ningún ni un momento hambre y eso me gusta porque me va subiendo un poquito la vida no es sí ves el chico me ha cogido las antorchas como se nota que soy ciego un enemigo una araña va a morir por el filo de mi espada vamos a correr porque es que vale hay esta casa vale vamos a dormir para guardar el punto de dormida de 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 aunque cuando un pollo es verdad he dejado la puerta abierta y se podría haber escapado el pollo bueno dormiré en mi cabeza en mi cara ¿qué haces pollo? bueno pollo feliz ¿habrá dejado un huevo? no no he cogido ni un vamos a coger vamos a dejar la carne esta y vamos aquí un momento eh guardar todos los objetos tengo ya cinco de cuero eso me gusta vamos a hacer eh un casco con unas botas los zapatos me gustan vamos a ver vamos a ver eh que no se ponen así tampoco lo siento soy bastante nuevo en esto eh vale mañana vale y pues vamos a guardar esto esto y protege ellas las mismas creo ahí hay nada aquí tampoco hay nada hay un zombie ahí zombie la otra vez la otra vez encontré al señor potato por la calle y tú estabas ahí delante o sea que pedo o sea que hacías ahí ¿por qué me vienes a matar? ¿o es que me quieres abrazar? dame un abrazo amigo zombie eh dame un abrazo eh no me está matando te voy a matar ¿eh? ¿por qué? ¿por qué? el zombie nunca me quiso no bueno vamos a ver tampoco esperaba que me quises bueno ¿qué podemos hacer? construcción exacto vamos a empezar ya en la muralla vamos a empezar en el castillo el castillo ¿dónde lo podemos hacer? en una esplanada claro obviamente así que vamos a coger eh vamos a hacer una pala varias palas de hecho dos palas con eso me vale y por el este voy a poner la pala la pala no la pala y vamos a empezar a esplanar aplanar esta parte porque aquí es donde quiero poner el castillo será pequeño tampoco pienso hacer ahí un un hidracastrillo un hidracastrillo hidracastillo eso no me venía la palabra y bueno eso vamos a cortar aquí maderica 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 y madera perfecto me gusta vamos a coger esta también no por no la cojo así de gusto porque me gusta y tal no 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 es porque tengo que aplanar el sitio y tal como odio estos árboles tío es que tienen ramas a más no poder no soporto verlos es que por qué noche bueno si es noche el creador creo esto vamos a cortarlo así perfecto ahora este árbol de aquí esto no es un árbol ¿verdad? sí sí que es un árbol de los pequeños pero bueno es un árbol oye hay lag o qué un poco sí lo veo con un poco de lag vale y ya se irán yendo las 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 jodín hojas eso vale esta parte aún la tengo que esplanar más o sea sé que no estaréis viendo nada pero además esta madera también me servirá para crear el castillo vamos a cortar este también hombre ya que estamos perfecto vale vamos a empezar aquí con las bases del castillo ¿cómo será? pues imagino que será desde aquí vamos a crear la madera ya resinada desde aquí hasta aquí ¿vale? desde aquí hasta aquí y desde aquí pues hasta donde la otra marca aquí ¿dónde estoy yo? perfecto bueno más o menos sí este bloque este bloque tendría que venir aquí seguramente más hacia aquí efectivamente este va aquí vamos a empezar vamos a empezar con la base vamos a darle forma así ¿vale? desde aquí desde aquí hasta ahí ¿vale? pues bueno desde aquí hasta el otro lado y ya está esto será el capítulo de hoy porque no creo que o sea no puedo hacer nada más no lo puedo hacer más largo el capítulo tampoco así que vamos a cortar también el árbol este porque no sirve ahora mismo de nada ¿vale? vamos a coger el hacha y lo vamos a romper con la base ya terminaremos el capítulo y voy a crear un poquito más de madera resinada de hecho hemos hecho las medidas perfectas o sea somos los amos desde aquí hasta ahí vale y ya está esto sería el capítulo y la base perfecto ¿no? es grande sí bueno espero chicos que os haya gustado este capítulo si ha sido así like comentad y nos vemos hasta la próxima adiós ¿no? ¿no?